Según un estudio realizado por la Sociedad de Mejoras en Pereira, la Universidad Tecnológica, la UANDINA, la Asociación de Hospitales de Risaralda, la ANDI, la Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda, el 50% de la población risaraldense es propensa al contagio del COVID-19. Además, estiman que durante la pandemia serán alrededor de 107.000 personas contagiadas, de las cuales la mayoría podrán ser atendidas en casa. Las personas y entidades que están buscando aportar alternativas de solución. Para materializar nuestro objetivo, definimos cinco líneas de intervención. Estas son, primero, las capacidades hospitalarias, segundo, las pruebas de diagnóstico, tercero, los elementos de bioseguridad e insumos médicos y hospitalarios, cuarto, los respiradores mecánicos y otros dispositivos, y quinto, el bienestar social y la seguridad alimentaria. En torno a estas líneas hicimos todo el análisis. De acuerdo a los estudios, en Risaralda, con casi un millón de habitantes, en las condiciones de observación del Ministerio de Salud y Protección Social, se proyecta que tendremos una población susceptible al contagio de 500. Estas cifras deben de servir para generar conciencia del autocuidado en la comunidad, teniendo en cuenta que en Risaralda solo hay 103 camas de la Unidad de Cuidados Intensivos, lo que significa que hay 1,07 camas por cada mil habitantes, mientras que esta tasa a nivel nacional es del 1,08. De allí podemos inferir que durante la pandemia se presentarán cerca de 107 mil contagios, casi la mitad de ellos llegarán a presentar síntomas, y aunque la mayoría serán atendidos en casa, estimamos que cerca de 2,300 pacientes serán hospitalizados en condiciones generales y por lo menos 1,600 pacientes. Este informe establece cinco líneas de intervención, el primero, capacidades hospitalarias, segundo, pruebas de diagnóstico, tercero, elementos de bioseguridad e insumos médicos y hospitalarios, el cuarto, respiradores mecánicos y quinto, bienestar social y seguridad alimentaria.